Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Topware Defense Simulator, yo soy SakatoSan, saludos, hola, hola Yogurt Voy a hacer este video increíblemente rápido chicos, porque acaban de anunciar los chicos de Topware Defense Simulator que va a haber actualización el día de mañana, saludos, saludos Así que vamos a hablar de esto, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, sin hacerse la mas de emoción, aquí estamos directamente, precisamente en el Discord de Topware Defense Simulator y acaban de publicar hace poquito, hace pues prácticamente unos minutos, bueno cuando ya publique el video va a ser diferente pero acaban de decir que el día 13 de febrero del 2022 a las 4 horas del este, a 4 de la tarde Va a haber una nueva actualización, una nueva temporada del juego de Paradox Games que es Topware Defense Simulator con nuevos skins del día de Valentín Dice, esperemos que les guste, así que chicos, vamos a tener actualización de Topware Defense Simulator ¿Se acuerdan que les había comentado en un video anterior que íbamos a tener la actualización en febrero? Pues aquí está chicos, aquí está Otra cosa que me parece bastante interesante chicos, nos vamos a la parte de la tienda y ahora vamos aquí en la parte de que nos cuesta Robux Aquí hay gemas chicos, aquí hay gemas Ya las podemos comprar, están un poco caras O sea, 100 Robux son 100 gemas, 500 Robux son 500 gemas 1500 gemas son 1350 Robux Y 2500 gemas son 2000 Robux, es bastante, bastante caro ¿Por qué les estoy comentando esto chicos? Porque se me hace que, no sé si en esta actualización de San Valentín vaya a pasar o no Pero es muy probable que el día de mañana tengamos más personajes que podamos conseguir chicos Aquí en la parte del inventario, bueno aquí en la misma tienda En la parte de las torres Es muy probable que haya el día de mañana más personajes como el acelerador Que, wow Como sufrimos en conseguir las gemas para el acelerador Creo que eran 3000, ¿no? Algo así por el estilo Así que es muy probable Digo, no sé si en la siguiente actualización Eso quiero que les quede perfectamente claro No sé si en la siguiente actualización Pero de que va a haber personajes de gemas otra vez Es increíblemente probable Precisamente porque pusieron ya a la venta las gemas Digo, no creo que las hayan puesto a la venta ahorita Para no sacar personajes nuevos Se me iría bastante extraño Tomando en cuenta que hay otros juegos como Anime Dimension Que es una forma de generar ingresos Porque están sacando personajes constantemente Y una manera de poder generar esos ingresos Para ellos que son los desarrolladores Es precisamente vender las gemas para poder conseguir los personajes Y la otra manera de hacerlo Es precisamente estar jugando una y otra y otra vez Para ir consiguiendo precisamente estas gemas De a poquito Bueno chicos, que emoción Me dan ganas de jugar algunas partidas Pero quiero sacar el video a tiempo chicos Este no lo había visto Wow, increíble Tower Defense Simulator nos sigue impresionando Así que el día de mañana Vamos a tener actualización a las 4 de la tarde Que mala onda Porque mañana es el Super Bowl Bueno, no hay ningún problema Vamos a... Aquí es donde hay que jugar Para conseguir las gemas en Hardcore En cualquiera de estos dos elevadores En este caso Este mapa se los recomiendo más Que este Este es un poquito más complicado Pero este está mejor Acá hay otro Que todavía está muchísimo más sencillo Para poderlo hacer Bueno chicos Era un video rápido Precisamente para que salga la hora Y no haya problemas Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado este video Si fue así Te invito a que me regales tu suscripción Y también a que me dejes tu like Y también te invito a que veas esta lista de reproducción Donde tengo más videos Sobre Tower Defense Simulator Nos vemos en el siguiente video chicos Hasta luego Chao Chao